hola inga su madre voy a voltear la cámara pero me acabo de levantar hijo de la chinga hola mi amor buenos días hoy es domingo de qué del espalé era que arremangó para el sacate quiere manejar ahorita lo voy a decir que te lo prestes dile ven tu hermana quiere manejarlo un poquito préstaselo más a ver a ver o van a ir las dos arremangó para el sacate saluden a todos díganle hola hoy es domingo de la rimanía díganle es hierro por aquí anda plomín los mumu para esta plomín les presento a mi pachorro a él le gusta jugar mucho con esa pelota y quiere que se la quite dámela 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 ven 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 dámela 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 entonces le agarra la pelota vean 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 una dos tres que ven niño saluda a todos kenia saluda por allá vemos a kenia sentada a gusto tomándose un café con este frillito donde van para dónde van donde van para el mall bueno me traen un curita un peine y una cachucha no se aguantan salud para todos mónica reyes salud también para el huachirris kenia salud a todos aquí mi amor hay cuatro mil doscientos noventa y dos personas estoy en facebook gracias a dios le voy a mover la camioneta para que den vuelta bien amor acomodate bien amor te tomaste un café un café y una crepa chinga todo eso saluda a patricia cangura patricia cangura julia rodríguez reo ya que ella sí que es de su chingo no porque te agradezco el teléfono como el color mía yo lo agarré primero no va que ahora está más chiquito amor diles que hora que es domingo de que mi amor diles a todos domingo de la rimanía ok dice dice alejandra dice alejandra dice alejandra garcía siempre menos tu show y si pueden nos pueden mandar un saludo hasta san jose california mandale un saludo hasta san jose california alejandra garcía mi amor alejandra saludos para ti garcía porque hay muchas alejandras hasta san jose california dice mi abuelo falleció el viernes una donación don raimundo mándame el el go found me ese ahí me lo pones en los comentarios viejo para apoyarlo veía aquellas hijas de su chingada madre me quieres que van a tumbar la casa ahí mira vela que no hay nada más bonito que ver a nuestros hijos felices agua agua le quiero quitar esa troca de ahí amor se las quito una vez no 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 para que den la vuelta bien oye amor que vamos a ver hoy en la rimanía mirada nomás ahí mi amor que vamos a ver hoy en la rimanía platíqueles a todos hoy que es ahora el lunes no es a ver el evento con junior foundation no la preparación si la preparación del evento tuvimos un evento con una fundación dice cristina que nos oye amor oye amor dice que nos vieron allá en la final en las vegas nos vieron si cuando fuimos a ver al cruz azul dice lulu bernal ayer te crees que pasó este fue a la tienda agarrar un regalo ajá y estaba una señora que me miró y 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 porque es buena pregunta esa miren el tenderero que hicimos para atender toallas y cosas así yo bueno no estamos en México para cuenta que aquí lo hacemos a la verga si si no hacen nada mi amor te lo muevo esta es bien chola mire y veanla 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 que chola es veanla veanla mira 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 es bien chola voy a entrar en la banca de las maripositas en las plebes ay dios que hermosa mascota mira bellisimas donde yo vivo vivo como en una montaña pero estoy rodeado de de puras de otras montañas más altas si ustedes miran allá van cerrando la boca ya le está acabando la batería entonces aquí es bien fresco da cuenta que anoche estamos a 50 grados de temperatura cuando en los ángeles está a 66 siempre son entre 12 hasta 15 grados menos de nosotros estamos a media hora de los ángeles 40 minutos y si ustedes miran allá arriba hasta allá arriba hasta allá arriba miren estamos como en el hoyo de todo el pedo aquí que si mire y vean lo que estoy platicando allá está otra casa arriba miren ahí está otra casa arriba ya de cuenta que si volteamos todo así todo así todo así todo así todo así y nosotros estamos aquí en el hoyo pues dale Isa te espera la chofera la chofera ya te metiste la etiqueta esa trae la etiqueta como cola métete la etiqueta del calzón hable en español vamos en español dile son de rancho en español hoy 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 que si hay aquí una familia que en verdad voy a cuidar a plomín plomín es el French y es el cafecito que lo va a querer mucho que lo va a querer el otro está jugando ya miren el que él es el de kenia que no lo va a revender bueno le tenemos el chip si lo revende pues vamos y le caemos por él que nos mande un comentario para esta navidad que que lo pueda tener adentro porque no es un perro de afuera es un perro de adentro para tenerlo adentro de la casa ajá ajá ya llego a la idea rocha dice ya llegué yo ay que tarde ya que termina no falla la idea todo el tiempo allá fui y me cayó el modesto si y se andaba moviendo ese día y toda soleada fui y me llegó allá ya toda madre la queremos mucho que hubo kenia te dice saludos a la gente de washington a la gente de washington a la gente de washington con mucho cariño hola ide hola a todos chinga su madre amor no hay no hay efecto no hay nada que ahorita me pueda ayudar amor bueno ahí está la luz poquito amor yo quiero y lo juro cuidarlo y amarnos hoy aquí ya salió una mirna aguilar dice que ella lo quiere y jura que lo va a querer y amar para que la resuelta a plomín ese es plomín miren ese es mi es mi niño nomás tiene que decirle mi niño mi niño y la fleca es muy cholo porque es madroso pero no es madroso de que no muerden esto por decir así pero es el que hace caso porque él está sordo así que este lo van a dirigir con pura seña pero él dándole cariño no hay pedo mi copa plomín si si ustedes le dicen si está ladrando le dicen no plomín y él dice y él se queda callado pero si le dicen mi niño mi niño mi niño él le va a entender nomás que tienen que grabar mi nota de voz esta mi niño mi niño mi niño damelo pues acuéntate 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 a él 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 no oye plebe él está sordito él le encantan los masajes que lo por vean él es su él es su rollo ah sí porque siempre han vivido juntos los dos así que cuando uno saco a uno porque duermen adentro cuando saco uno y el otro está adentro no son hermanos de la misma perra te das cuenta que son como hermanos mira ahí están viendo mira dale tú estos perros como que tienen cara de tortuga vean yo me cuento una tortuga le gusta a ella gusta que le hagan cariñitos a mi papasito cada quince días viene y le cortan las uñas vean sus uñas cortaditas le limpian los dientes le limpian los lavan cada quince días le dan un servicio a los viejones estos cada cada quince días va mi amor es cuando vienen él está lleno de orapiados al perro a él le tuvimos que cambiar la comida porque miren se le salieron unas manchas le salieron unas manchas y empezó a perder la la el cabello el como se llama el pelo no ellos no tienen cabello jejeje tú estás muy bien pa este y chasing todo no 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 voy a hablar así player quiero grabar así que lo vean así dale dando masaje dale danle masaje de darle masaje eh, ya se va a parar ¿Qué le pasa con la pelota? Dame la pelota Dame la pelota Dame la pelota Bueno, díganle, dale a Isa, dile que ya nos vemos Gracias por estar en este live, dile a todos Gracias por estar en este live Los queremos mucho, Kenia Que no se pierdan la larrimanía La larrimanía a las 9 de la noche A las 9 de la noche Bye mi amor No los separen porque se van a poner tristes Sí, se van a poner tristes Queda cancelado entonces Saludos para la gente de Dallas, Texas Saludos a mi niño, tiene cáncer Le gusta como cantas Julio César Orozco Saludos para tu niño Muchas bendiciones, mucho ánimo Y mucha fe Está celoso el niño Saludos, muchas gracias Les encargo hoy a la larrimanía La larrimanía a las ¿Qué almorzamos? ¿Hermorzamos huevo, no? Un cafecito, huevito Un abrazo muy grande Dios me los bendiga, machín Chao, bye A las 8 de la mañana ya estaba despierto ¿Y qué, mamá? Gracias.